La sociedad malagueña tiene que saber que el problema para la gente nuestra empieza ahora, cuando empieza a perderse o agotarse el paro. Cuando empieza a que la ayuda es insuficiente. Y como nosotros nos sentimos desbordados, es la realidad. Es decir, nosotros pensamos lo que es para gente con corazón, con sensibilidad, recibir gente y decirle, es que no tengo nada que darte. Yo llegué al sitio donde yo vivo, que es una parroquia donde yo estoy acogido, y a las diez y media estaban atendiendo gente en Cáritas. Habían empezado a las cinco de la tarde cuando yo me iba. Pero ¿qué haces aquí? Hoy han venido diez nuevos. No obstante, hay que decir que lo que son las donaciones de la gente habitual de Cáritas, sin haber mandado ni siquiera una carta diciéndole, por favor, ¿por qué no ayudáis? Han subido muy generosamente. Es increíble. A lo mejor teníamos que haberlo hecho mejor, pero no hemos pedido nada. Y no tenemos dinero. Es decir, nosotros para seguir ayudando estamos mal. Y las parroquias mal. Tenemos un fondo de ayuda a parroquia, bueno, que no tenemos. Y gente que lo van a pasar y lo están pasando muy mal, ¿no? Porque no solamente es que no tienen empleo, sino que yo creo que va a ser muy difícil que en los próximos tiempos tengan empleo, ¿no? Como digo, es el sufrimiento más grande que tiene la red de voluntarios de Cáritas, porque como dice Gabriel, no es fácil encontrarse una pareja de gente joven y decirle que no se le puede dar, ¿no? Los procesos de exclusión son lentos, son muy lentos, pero deterioran mucho a la gente. Las familias empiezan a desgastarse, los apoyos familiares. Es decir, ahora empiezan a salir, digamos, todos esos elementos que hacen que las personas se deterioren muchísimo, ¿no? Entonces, ahora no solo la parte económica, es decir, que los empleos han perdido eso. Ya es todas las consecuencias que empieza a tener en las familias, en la propia autoestima de las personas, en sus capacidades de respuesta. Es decir, yo creo que no esperan consecuencias graves como fruto de esta crisis, pero ya en el tema de la vulnerabilidad, de la exclusión, del deterioro de la familia y de la gente, ¿no? Ahora bien, un trabajo gordo, ¿no? Comparando 2007, 2008, 2009, un poco de hubo las tendencias, 2010, no sé por dónde era, pero vamos, la tendencia fue el gran aumento de personas fue de 2007 a 2008, lo que es el aumento de personas. De 2008 a 2009 fue la permanencia, es decir, se tuvo que dar más ayudas a las mismas personas. Digamos, se estabilizó un poco el número de personas que venían, pero con cada persona había que apoyarla mucho más que respecto a años anteriores. Nosotros tendremos mucha gente, mucho corazón, mucha cercanía, muchas veces muchos abrazos, pero ni Anselmo, ni yo, ni el obispo fabricamos el dinero de noche. Repartimos el que nos dan.